Y yo seguiré y resistiré ¡Vamos! ¡Esas manos arriba! ¡Ahí atrás también! Amigo, amigo, hoy tu vida va a cambiar Esto es una historia con principio y final Vive intensamente, algo está creciendo en mí No es experiencia que tú no las debes olvidar Y yo seguiré y resistiré Tienes mucho que aprender y mucho que enseñar Y yo seguiré y resistiré Si tú mismo, amigo, nada tienes que inventar ¡Vamos! En gran hermano, alguien cerrará la mano En gran hermano, algo para compartir En gran hermano, depende de alguien a tu lado Y mucho que ganar y mucho por vivir Tú puedes disfrutar y ser feliz ¡Arriba, Martín! ¡Esas manos! ¡Muchas! Todos son amigos, no lo tienes que olvidar Son las emociones que te harán después soñar Vives intensamente, aprendiendo a compartir Tienes gente que te hará llorar Y te hará llorar y te hará llorar y yo seguiré Y yo seguiré y resistiré ¡Castellón! ¡Arriba! En gran hermano, alguien cerrará la mano En gran hermano, algo para compartir 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!